Con el debate abierto por la posibilidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cancele el proyecto de las siete zonas económicas impulsado hace tres años por el presidente Enrique Peña Nieto, Cuadratín Michoacán salió a las calles de Morelia para conocer la opinión de los ciudadanos. Acompáñenos. Las empresas, bueno, el presidente está apoyando a las empresas, está apoyando al pueblo, está apoyando a todos. Y si las empresas no lo apoyan, eso ya es el problema de las empresas. Pero el gobierno está trabajando para todos, no solo para unos. El gobierno está trabajando con el campesino, para todos los trabajadores, para el campo y todo. Lo que nunca nos ha olvidado otro gobierno es que nos está ayudando a todos, a todo el pueblo, nos está ayudando. Pues no sé decirte, no sé decirte porque hay gente que sí les conviene y habrá personas que no. No, yo creo que no. Yo creo que sí está bien que lo, que lo, que echen a andar ese proyecto. Yo pienso que sí está bien. Mira, no conozco a Lázaro Cárdena, la verdad. ¿Pero qué información tiene o algún familiar o cómo lo imaginas? No, desconozco, desconozco. Lo que sí sé es que sería buena idea porque haya más empleos. Yo creo que los cambios que está haciendo, pues van por buen camino. Creo que es poco tiempo, hay que darle más tiempo a la administración actual para que se vean reflejados los cambios. Pero creo que ahorita todas las reformas que ha estado haciendo y cambios, siento que todo va muy bien. Creo que en eso sí hace falta que, sobre todo aquí en la zona económica especial que iba a ser en Lázaro Cárdenas y todo eso, sí siento que esa decisión sí está equivocada. Sí hace falta mucho empleo, sobre todo en esta región. Uno de los principales argumentos de Andrés Manuel López Obrador es que las empresas a las que se les otorgaran esos incentivos fiscales generarían una merma en los ingresos del Servicio de Administración Tributaria. Será dentro de dos meses, hacia mayo de este 2019, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ve a conocer su determinación sobre si continúan o no las zonas económicas especiales. Con imágenes de Leopoldo Hernández para Cuadratín, Michoacán, Dalia Villegas Moreno. Grupo de Oro presentó La Secretaría de Hacienda y Crédito Público